La Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y GFDD presentan Para que lo sepas La editorial Funglode ha puesto en circulación el cuaderno Nuevo Modelo de Gestión Penal en La Vega, un análisis en el que se explica la relación entre la eficiencia de la jurisdicción penal y un modelo de gestión. El nuevo modelo de gestión penal ha indicado que mientras más responsabilidad tenga el despacho judicial, más eficiente será su labor. El cuaderno puede ser descargado en la web www.editorialfunglode.org Esto fue Para que lo sepas